Desde el 1 de octubre estamos recepcionando los requisitos para que, digamos, los propietarios tengan tiempo de que coordinemos la inspección y que, bueno, que puedan llegar a la apertura de la temporada todos habilitados. Y se accede a los requisitos viniendo por la División Sanamiento del Medio, que es el tercer piso Núcleo 2, y si no, por las redes sociales del Ministerio de Salud. No es fecha límite, pero sí, digamos, no pueden abrir si no tienen la habilitación para todas las piletas camping natatorios que sean con asistencia del público general. Los requisitos los pueden retirar por saneamiento del medio, y sí, son los mismos requisitos que el año pasado con la habilitación del guardavida, por supuesto, habilitación vigente. Si bien la habilitación del guardavida se hace en el mes de noviembre, nosotros hemos abierto la convocatoria a partir del 1 de octubre para que tengan tiempo de traer todos los requisitos y que cuando esté la habilitación del guardavida ya cerremos la inscripción. De que la hemos abierto el 1 de octubre para que pudieran traer todo y se coordine la visita con tiempo, y puedan tener la habilitación con tiempo. Más allá de que la habilitación del guardavida demora un poco más, pero vamos a estar recibiendo todos los expedientes para que no se acumulen y tengamos bien las habilitaciones. Y si se habilitan todos, son 60, en realidad. Hemos tenido casi el 100% la convocatoria del año pasado, así que no hay fecha límite, pero como te decía recién, no podemos habilitarlos sin que traigan los requisitos. No pueden abrir la pileta sin los requisitos porque, bueno, sería clausurada. No pueden abrir la pileta sin los requisitos.